Hoy vamos a preparar unas deliciosas croquetas cremosas de jamón y pollo. ¡Empezamos! En una olla añadimos la mantequilla, yo he utilizado mantequilla sin lactosa. La calentamos a fuego alto y una vez se haya derretido añadimos la harina de maíz. Yo he utilizado harina de maíz integral pero puedes utilizar harina de maíz normal o almidón de maíz, lo que quieras. Bate bien y cuando veas que la harina se haya dorado un poco, incorpora la leche. Remueve muy bien para evitar que salgan grumos. Añade la sal, un poquito de pimienta molida y un poquito de maíz moscada. Ves batiendo a fuego alto hasta que espese la crema. Incorpora el jamón serrano y el pollo asado picado. Bate muy bien hasta integrar bien todos los ingredientes. Incorpora la masa de croquetas en una ponte para servir y aplánalo con una cuchara. Tapa la masa con papel film y es importante que el papel esté en contacto con la masa porque así evitarás que se salga. Lleva la masa a la nevera y deja reposar unas 12 horas. Al día siguiente, saca la masa de la nevera y retira el papel film. Coloca el pan rallado en un plato y ves formando las croquetas. Con una cuchara, coge un poquito de masa, dale forma de croqueta y pásala por el pan rallado. Luego pásala por el huevo batido. Y de nuevo, reboza la croqueta en el pan rallado. Repite el proceso con toda la masa. Coge un poquito de masa con la ayuda de una cuchara, dale forma de croqueta y reboza en el pan rallado. Luego pásala por el huevo batido y vuelve a añadirla al pan rallado. Así el rebozado quedará súper bien. Con estas cantidades te saldrán un montón de croquetas. Yo lo que suelo hacer es congelar la mitad en tupper y así tengo croquetas en el congelador para cuando quiera. En una sartén añade el aceite y calienta a temperatura máxima. Cuando el aceite esté muy caliente, incorpora poco a poco las croquetas. Cuando las croquetas estén ligeramente doradas, sácalas de la sartén y déjalas escurrir en papel de color. Y de nuevo, descargaen el aceite y calienta a temperatura máxima. Entonces, al más y calienta a temperatura máxima, ponen la ozartén. Y de nuevo, descarga a temperatura máxima. Vamos a poner el aceite y descarga en el pan. y ya puedes disfrutar de estas deliciosas croquetas de pollo y jamón ya verás que son súper cremosas